Bueno, danza con vos Cada día me tomo esta porquería Con mantequilla, vuelta en una tortilla Esta cobiante, mirará tanto tonto Y ver a la gente, destapada de cualquier El planeta en que vivimos Esta cobiante, a ver Dios, cuando nos volvimos Lo veo en el diario Y al salir a la calle Bailo con los vistos Pobres muertos de hambre Lo veo a cada instante Y esto no es todo El buco está repleto Y es puro en todo Vamos en la esquina Vamos en el bar Vamos al morante Vamos al mirar Vamos pa' tu tía Vamos pa' tu madre Vamos en la vida Sobria, muñeca, hombre Fuera como vejones Tocando a unos de los No se han las paradas Tus caras me escalan Danza con los bravos Fuerzo de este ritmo brutal Danza en la basura Danza sin parar Generalmente con lo que te vas A despeciar Díseles la moda O te van a matar Los bravos de cales Los bravos de cales Lama, lava Son los mochis que se compran todo el paciente. ¡Vamos en la esquina! ¡Vamos en el bar! ¡Vamos pa' ir volante! ¡Vamos pa' ir a ir! ¡Vamos pa' tu tía! ¡Vamos pa' tu madre! ¡Vamos en la vida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos presumidos! ¡Vamos en acción! ¡Vamos en patrullas! ¡Vamos! 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 ¡Agua! 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 madre, si se le puede subir un toque a esta lina ¿Sú y por favor? ¿Solo se escucha, ya? ¿Drop el silencio? ¿Drop el silencio? ¡Suscríbete! 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 Para tu vestirme en el placer Hostia por hostia que me doy Quiero agua bendita para calmar mi piel Quiero una hostia, tengo tres días que no comer Agua bendita para el calor Hostia por hostia, quiero ser tu pastor Hostia por hostia, quiero ser tu pastor Que calor, que calor Ay, que calor Que calor, que calor A ver A ver, a ver Bueno, el sistema funciona así Ni siquiera sé cómo funciona Pero eh El sistema funciona según lo que la gente coma Tienen leyes que les benefician Salidas de la comisión El clavismo les funciona bien El sistema es para esto Para partirnos como un testo Tranquilidad Hay seguridad El sistema no me da una mierda Para comprar autos y propiedades El sistema no me da una mierda Para limpiar el culo Para limpiarme el culo cuando hay de cagar Para el gordo Para el gordo Para el gordo Para el gordo Con desp Hermano Al gringo Por ritmo Magia Y para los solisteri El sistema es sincero Ok … Uh… Y sobra muy bien El sistema funciona así Ustedes en tus palacios y nosotros aquí El sistema que han creado No beneficia al cañado El sistema funciona El sistema funciona aquí El sistema funciona aquí El sistema funciona aquí Muchas gracias ¡Evaporate! 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 ¡Vai a yo! ¡Vai a yo! ¡Vai a yo! Bueno, con esta nos vamos gente, se llama Amigos de la Ley FASISTA ASQUEROSO AMIGO DE LA LEY Echa tu madre, que te coja fue, a mi me da lo mismo Tienes policía, tienes un sonido a tanto por la vida Hay que callar a la sociedad, todo el día revesando mis oídos con chunda blabla Hay que matar al sistema explotador, ya no se lleva en el gasa y te dio a pensar FASISTA ASQUEROSO AMIGO DE LA LEY FASISTA ASQUEROSO AMIGO DE LA LEY FASISTA ASQUEROSO AMIGO DE LA LEY Echa tu madre, que te coja fue, a mi me da lo mismo Tienes policía, no se lleva en el gas, no se lleva en el gas No se lleva en el gas, no se lleva en el gas Y dar a la gente de la basura, a los que gobiernan con la dictadura Hay que matar a todos los ladrones, que cobran los impuestos a los de los pantalones Hay que gritar que el mundo es una mierda Con todo este proyecto a mi me va a vencer yo FASISTA ASQUEROSO AMIGO DE LA LEY 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 FASISTA ASQUEROS 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 Esto fue Prostitutas Otra, otra No me presionen. Y el bendito por venir, que se repartan los políticos de los seres, y los vaqueros no es que acuenta, que se repartan los negros de la riqueza, que no se que es que la miseria, guárdala, que se repartan el nudo, y que se olviden de mí. Y el bendito por venir, que se repartan las hostias, y el bendito por venir, que se repartan las niñas puras, y los vaqueros no es que la ofreza, que se repartan los dominos de la riqueza, 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 que se repartan los dominos Y que son mi bienvenido, que se repartan las hostias, que el bendito por venir, que se repartan y se recorreran, y los soldados de guerra, igual, que se repartan todo lo que les se pagueran, y que no se repartan, que se repartan el mundo, y que se olviden de mí, que se repartan las hostias, que el bendito por venir. Que se repartan el culo, que se olviden de mí, que se repartan las hostias, que el bendito por venir. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué bonito! ¡Está manchado! ¡No sé por qué! ¡Gracias!